Somos la radio que ves. En el colectivo, los pasajeros usan sus datos en una sola cosa. La cuarta temporada de Vuelta y Media. Vuelta y Media. Barilizó. Se viralizó algo de Barili. Se barilizó, ¿entendés? El verdadero amigo de Nacho Girón. Y bueno, y mi primo un poco. Hernán, esto nunca se dijo, que sos familiar de Barili. Soy familiar de Barili. Y del Tata Martino. Sí, claro, bueno. Tu familiar famoso, ¿no? Ajá. ¿Vos tenés? Einstein. No, bueno, Einstein político es el tío de mi mujer. Y Roberto Sivica, ex jugador de River. ¿Eso es verdad igual? Sí, sí, sí. Lo había escuchado. Y Roberto Sivica, primo de mi papá, jugó de 5 en River en Atlanta, entre otros clubes. Y en Francia. Perfecto. Son joven, Nacho. No, no, está bien, está bien. Yo tengo un Tatar abuelo que es uno de los escultores de la cúpula del Congreso. Incomprobable. Incomprobable. Como todo tiene sentido. Son datos lindos, ¿viste? Tatar aparte, lejísimo, ¿no? Lejos. Lejísimo, bien. ¿Girón de apellido o no? No, del de mi madre, Afanny. Oh, muy bueno, ese apellido. Afanny, el Congreso. Afanny, el Congreso. Todo bien con todo, ¿no? Bien. Bueno, Hernán Garciune me manda los ocho mandamientos para dirigir el cine. Uy, me gusta eso. Escucha todo el día él, ¿eh? Es un trabajo en equipo, dice. Es tan importante el actor como el que cuida el generador eléctrico. Eh. No, está bien. Ah, está bien. No se puede hacer una buena película sin un buen guión. Esto es cierto. Todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Y tal vez ahí haces tu mejor escena. No entiendo eso. Hay que entrenar el mes anterior al rodaje. Está bueno, dice. Como dice Herzog, dirigir es más una actividad física que artística. Herzog. Herzog, le digo yo. Herzog. O Herzog, como quieras, grafo. La preproducción es más importante que el rodaje. La primera jornada de montaje pensás que sos el peor director del mundo. Esta es una actividad en la que hay que naturalizar el fracaso y empezar de nuevo. Bien. Nunca le des importancia a una mala crítica y mucho menos a una buena. El estreno de tu película no es más importante que el trabajo terminado de cualquiera de tus amigos, abogados, comerciantes o carpinteros. Claro, es como un no acepto críticas de ocho. Sí, Nacho Gironso es un Gil. No, mentira. Está bien, está bien. Eran nueve. Sí, es el mandamiento. Está perfecto. Mandamientos, no acepto críticas. Claro. ¿Podés apagar el aire, Gerafa, ahora? Tengo unas ganas de decir no. Bueno, decir no. Espectacular. Igual si alguien tiene un buzo o algo. Para el que está sentado acá es un calvario, ¿no? Es que ella piensa en ella nada. ¿Qué? ¿Vos crees que está muy frío? Ahora sí. Ok. Ella piensa en ella nada. Ahí está, la señora de los calores. Además no es un día, o sea, mi celular me marca que estamos en, ya te digo específicamente, 18 grados. No, no, pero ella... No, no, no. Ahora cuando me hagas este gestito quiero que te ponchen también, ¿sabés? Porque después le digo prendelo. Miremos la hora. 19.04. Fijate cuánto tardan a hacerme... No, después está el tema ese que me comentaste, lo de la menopausia, pero no sé si juega. No, al aire no. Ahí está, y le traen un busito. Ya lo apagué igual. Sacátelo porque lo apagué. Yo voy a hacer lo que quiera. Perfecto. Hoy, Feli, estás haciendo un papel increíble. 19.04, vamos a ver cuánto tardan a hacerme el gesto que prenda el aire. 19.04. Tal vez te pido sin el gesto. 19.04, Nachito. Para mí te lo tenés que hacer ese buzo, te quedé bien, ¿eh? ¿De quién es el buzo? ¿Está acá en la radio? Sí, me lo quedé. Bien. Tal vez es de callón. Algo más que le sacaste a otro equipo. Me encantaría. Perfecto. ¿Por qué algo más? No, porque recién decía que había que darle premios, cobrarse premios con un perro en la calle. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Soy un chorro? No, no. Eso lo decís vos. Bueno, si alguien quiere ser periodista. Sí, periodista político, me anoté. Yo con esto no hago chistes porque para mí es como mi... Esperá, acá nunca se hacen chistes. Ah, por eso. No, no. No me escribí algo chistoso. Yo sé que ustedes esperan de mí que siempre sea como el que los hace reír. No esperamos nada de vos. Ah, ok. Bien. Que nos consigas entradas para cosas. Mis ocho mandamientos como periodista político. Te lo voy a discutir, ¿eh? Ya te digo. Dale, no, no, estoy para discutir los ocho. A ver, primero. Uno, ¿la credibilidad es un activo que se construye a largo plazo? No. No. No se construye en poco tiempo. Dos. Para nada, ¿viste? La gente se vuelve loca. Pará, esto es una carrera, no una maratón, me dijo un profe de periodismo alguna vez. La vida es una carrera y no es una maratón. Sí. No, no, es al revés. No, es una maratón, no es una carrera. La vida es una maratón. Ah, perfecto. Y lo decimos al revés. ¿Y por qué me confunden? Una maratón, no una carrera. Dos. Si estás estudiando periodismo, no escuches esto. Dos. No hay amigos, siempre hay fuentes. ¡Uuuh! Y ese es un dato, te digo, que siempre hay que tramitarlo, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, no sé, empecé a laburar en periodismo político a la mitad del mandato de Néstor, hacía mis primeras notas. Ya son muchas gestiones que han pasado y hay algunos personajes que ves muy recurrentemente y que yo en algún punto... Te hiciste amigo. Y, viste, vas compartiendo madrugadas de congreso, alguna salida, muchas horas... ¿Te confundiste alguna vez con algún...? ¿Te enamoraste de algún político, alguna política? No, no tuve el gusto. ¿Nunca, nunca? ¿Alguien se te insinuó y vos dijiste, pará, ¿estamos laburando? Sí, sí. ¿De qué partido? Peronista. Peronista de derecha, de izquierda. En un momento en el que yo, obviamente, no era ni un poquito conocido. Pero ya estabas bueno como ahora. Sí, eso sí, pero si... ¿Estabas de jardinero y pelo largo? No, no tenías ya cubanas, pero si tuvieras que ubicarme en ese momento en que esa peronista por ahí tiene una cosita... Ah, mujer. Yo era más... ¿Pareció a quién? Para ella era más gorilón. Entiendo. Entonces, peronista de izquierda. Algo así. Sí. Estamos pensando solamente, los tres en una persona. No, no, no. ¿Fue presidente del país? ¿Sí o no? No, digo ni confirmo. Bien. Bien. Fuerte. Hasta donde llegué, hasta la dos, ¿no? No hay amigos, siempre hay fuentes. Tres. Tres. Las primicias, atención, estudiante de periodismo, no hacen la diferencia. Fuerte esto. ¿Y por qué todos se desviven por ella? ¿Y por ponerle un sellito? ¿Lo escuchaste acá primero? Yo te digo la aposta. Cuatro. ¿Qué hermoso es clavar al ángulo una primicia? ¡Ah, ah, ah! La contradicción. ¿Entendés? Así es la vida, ¿no? Porque no hacen la diferencia. Un gol de Juanferro. Pero cuando la clavás alguna vez, yo por ejemplo me pasó, el año pasado, suponete fui, pero muy circunstancialmente, el primero que contó la primera reunión Macri-Millay. Está buenísimo, pero tenés un montón para perder también. ¿Y cómo te enteraste? Por una fuente. Muy bien. ¿Te tiró onda? La fuente sea no, porque no, no, era... Lo queremos hacer pisar palito, pero es... Bueno, a un hombre le pueden gustar a otro hombre. No, no, pero a mí no me gustan los hombres, entonces... Eso pensás vos. Sí, pero la otra persona puede no saberlo. No, tenés razón. Se puede tirar un lance. Cinco. Cinco. Hablá todo lo que puedas directo con el político, pero valorá la tarea de su vocero. Muy bien. Seis. Son necesarios. Si te regalan un dato demasiado fácil, no te quieren, te están operando. Bien. Me ha pasado, me pasa todos los días, ¿eh? Caíste a veces. Al principio caía. Sí, 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 porque te engolosinás porque cuando a veces te operan son cosas que son verdad, no necesariamente son mentiras. Entiendo. Pero, ¿viste? Cuando vos decís, che, vienen y te regalan un dato... ¿Y qué haces con ese dato? Para mí lo guardás y lo cotejás con otra gente. Si tenés dos, tres personas que te cuentan lo mismo, bueno, empieza a tomar otro color, digamos, ¿no? Siete. Menos WhatsApp y Telegram, más vínculo humano, gastá las suelas caminando todos los pasillos oficiales que puedas. Es un laburo, es parte del trabajo. Mirá, yo esto de verdad, ¿eh? Todos los días termino a las cinco de la tarde más o menos de laburar y tres veces por semana voy o a Casa Rosada o al Ministerio de Economía o alguna dependencia oficial en la gestión que sea. ¿Y cómo es? ¿Estás acreditado para entrar a esos lugares? Te haces invitar. Yo estoy acreditado en algunos lugares, pero en general, digo, tenés algún contacto que ya te deja pasar. ¿Puedes ir con vos un día? Sí. Puede ser divertido, también tenés largas sesiones de espera. Digo, a veces pasa de todo, a veces no pasa nada. Tenés que llevar batería en el celu. Me pasó la última vez que fue chistoso que tenía como una tarde libre y dije, hoy es un buen momento para meter un Rosada. Fui a Rosada, entrás, viste a Casa Rosada, te hacen como un... Entrás por Valcarce. Entrás por Valcarce, salvo que te invite a algún personaje muy groso, entrás por Esplanada, pocas veces entrás por Esplanada. Por Esplanada es el costadito de la Casa Rosada, donde ahí están siempre los canales de televisión. Entonces, decís, hola, soy Ignacio Girón, te das el DNI, ahora hay reja en la Casa Rosada, hace unos años no había, hace muchos años, el policía te frena, coteja con quien vas a ver y te dejan entrar. Y ahí está tu habilidad de perderte por los pasillos, ¿no? Que a mí eso me gusta mucho, o sea, conozco mucho recoveco para perder. Ya la conocés en la Casa Rosada. Sí, de recontra memoria. ¿Hiciste pis en la Casa Rosada? Hice todo en la Casa Rosada, o casi todo. Y entonces, ¿a dónde iba? ¿Comiste en la Casa Rosada? Sí, porque hay un comedor ahí que en general, por ejemplo, cuando estás acreditado te sale bastante más barato. ¿Se come bien? Se come bien. O se comía ahora, no lo chequeé con esta gestión. Pero todas las gestiones anteriores las tenía. Espera, recordame a dónde iba, por favor. La fuente de la Casa Rosada, que es parte de la burra. Ah, ahí está. Entonces voy a Casa Rosada, esto fue hace 10 días, creo que antes de pelearme con mi ley. Y no pasaba absolutamente nada. Que es raro, porque siempre pasa un ministro, sale, hay alguna reunión, nada. Y de repente veo, lo juro, aparte tengo algunos testigos, veo una belleza hegemónica pasando por el patio de las palmeras, toda vestida de blanco, esa belleza. Hola, 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 hola. Era un hombre, era un hombre, de blanco entero. Alan Faena. Podría llegar a haber sido de ese tenor. Y es Santiago Caputo. Y bueno, nada. No te puedo contar más nada. Te pasaron cosas. Pero quiero decir, tenés que estar, si vos... Tienes sus ventajas, tenés que estar, tenés sus beneficios. Hay gente que le mandás WhatsApp y no te contesta nunca en tu vida. Hay gente que le mandás WhatsApp y pasa Telegram. No sé por qué, pero viste, queda bien pasar a Telegram y decirse cosas. Hay gente que le mandás WhatsApp y te llama por WhatsApp. Y hay gente que nunca te responde y conviene ir a verla. Gracias, Nacho. La verdad es muy importante. Vamos a escuchar a Agustina Nellén Ratti ahora. Me encanta. Que preparó mandamientos, no sé para qué. Pero es brava. Adelante, Agustina Nellén. Hola, chicos. Mandamientos. No, me habías dicho de... Para una pareja. Para una pareja. A ver. Primero, y el más importante, es monogamia o muerte. Ya lo sabemos. Preferís estar muerta antes que no haya monogamia. Sí. El segundo es si algún... Girafa, quiero saber qué opinas. No tengo opinión. Qué poco se la juega. Nacho. No, es full monogamia o muerte. O sea, a mí me parece que es como... Pero la vida es mejor que la muerte. Es como la democracia, que es el mejor sistema que encontramos. Claro. Es perfectible, pero es el mejor. Pero, Agustina, si un novio te dice, che, la verdad estoy recopado con todo, me quiero casar con vos, pero cada, no sé, dos años quiero tener una aventura. No, eso es lo que era el segundo, que era, si algún día te dan ganas de hacerme infiel, contame y lo charlamos. Capaz llegamos a algún acuerdo. Está mintiendo. Nadie va a pisar ese parito. Cortame, es contame y cortamos. No, contame y lo charlamos. Antes se puede solucionar. Bueno, ese es el dos. Tres. Tenés que tener como de antemano el deseo de casarte con una fiesta, vestido blanco, ceremonia. ¿Esto fue siempre así o se intensificó en el último tiempo? No, creo que desde siempre. Bien. A la fiesta, si te llegaras a casar, ahí sí nos invitarías o es como el cumpleaños. Y de hecho ya empecé a organizar mis 30, que van a ser mis dos veces 15. Y están invitados. Bien. Qué difícil va a estar. Porque ahora tenés que ir. Cumplió el 9 de marzo, te organizan los 30. ¿Está bien? Cuatro. Tiene lógica. Tenés que ser, te tengo que parecer yo re graciosa, pero vos ser mucho más gracioso que yo para causarme más gracia. Ahí tienes. Bien. Ah, bien. Cinco. Mientras dormimos, durante la noche, como acordate que estoy ahí y decime algo o acariciame. Estoy durmiendo, señora. Como que me querés. Pero estás durmiendo. Como que me querés de noche también. Pero estás durmiendo. Me querés de noche. ¡Qué divina! Así se llama un libro. Seis. Me querés de noche. Seis. Durante el día, mandame cada media hora que estoy haciendo. No. Pide un coxido. Ahora. ¡Au, dejate de joder! No, pero. 48 veces por día. Pero esto cambia con el tiempo. No sé. Siete. Por lo menos ahora arrancar una relación cinco años con lo que conlleva, empezar una relación y terminarla para amortizarlo. Para mí debe ser cinco años mínimo. ¿Qué más? Y, no sé, me falta una. No, ya está. No, ya está. Es Agustina Nechenrati. Es difícil. Muy difícil. Son 24 horas por día. O sea, 48 veces por día. ¿Quiere que le diga cómo estás? No, es un montón. ¿Me muero? No, es mucho. Es un montón. Y cuando duerme también. Vale. Agustina Nechenrati. Lo más sano que tenemos en el programa. Siete y cuarto de la tarde en la República Argentina. ¡Ajá! Siete y cuarto de la tarde en la República Argentina. ¡Ajá! ¡Ajá! Agustina Nechenrati. ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que cuidarnos y hay que entender cuál es el mosquito principalmente. No es el mosquito común, no es este mosquito que viene en nubes de mosquitos, es el Aedes aegypti, es el mosquito con patitas blancas y negras, que hay dos o tres en nuestras casas y hay que cuidarnos un montón. Bien, pero qué chiquito, ¿no? Para reconocer y para empezar a ver cómo son las patitas. Claro, porque cada vez que te matás uno, lo mirás a ver si vas a seguir con tu semana o se frenó todo ahí. Es un temón. Un amigo mío recién me mandó uno y me dice, ¿es una Eedes? Y yo le digo, sí, es una Eedes. Y le digo, por ahí te acabas de salvar, de tener rengo. Es un tema. Lo que pasa es que lo que hay que entender primero, lo que digo yo muchas veces, es que en principio saber que hay que cuidarnos mucho cuando estamos en nuestras casas o cuando estamos en nuestro laburo. No cuando estamos en una plaza. No desesperarse si estás en un parque enorme, en una plaza, porque el problema está en nuestras casas. Porque nosotros le damos a estos mosquitos el lugar donde criarse y emerger, que son los pequeños criaderos, que siempre digo, por ejemplo, las plantas enraizadas en agua. Entonces ese es el gran problema y la confusión que hay en toda la población. Ah, entonces nos tenemos que poner repelente en nuestras casas. Bueno, exactamente. Principalmente repelente en nuestras casas. Y hay como una especie de mito que no es tan así, que pica sobre todo a la mañana y a la tarde. En general pica un poco más a la mañana y a la tarde, pero puede estar todo el día. Así que encima es ese. ¿Es verdad que el repelente es sobre todo en los tobillos o es otro mito? Y ese es otro de estos mismos mitos. Principalmente está por ahí abajo, porque además el mosquito en general huela bajito, pero le puede picar en cualquier lado. Pero sí es verdad que le es más fácil picar abajo. ¿Viste? Los mosquitos hacen la cosa lo más fácil posible. Como nosotros. Claro. Claro. Pero entonces los mosquitos esos que están en el techo. Sí. ¿No serían de los que tienen dengue? Bueno, puede ser, puede ser que sean, pero no es lo más habitual. Sí están en los techos porque están en nuestras casas. De alguna manera descansan en lugares frescos, porque es como lo que más le gusta al mosquito. Pero lo que no son, no son los mosquitos marrones que nos zumban por ahí a la noche. A la noche sí que no están. Son más de día y de hábitos más de día. Y te consulto, los que vivimos en departamentos, en pisos altos, si vos descacharrás, no debería haber, ¿no? Porque digo, que te va a llegar de un balcón vecino, cuanto mucho, pero si vos tenés ese hábito, o mirar en la rejilla, como recomiendan también tirar agua hirviendo, con agua hirviendo y demás. Agua hirviendo. Digo, ¿debería ser un lugar seguro la altura si vos cuidás de estar bien descacharreado? A ver, la altura es un lugar un poco más seguro que los pisos, primeros pisos, planta baja y hasta segundo piso. Sí, porque el mosquito encuentra más fácilmente a quien picar abajo, entonces evita subir. Pero no es tampoco algo totalmente... Claro, no hay ninguna certeza, Ant-Man. Sí, no hay ninguna certeza. Queríamos eso nosotros, estábamos deseosos de alguna certeza, ninguna. La única certeza es que el otro mosquito no te contagia y que nosotros le damos unos criaderos. Sin criadero, y si nosotros pudiéramos decir... No hay dengue. Y claro, sin criadero no hay dengue, no hay mosquito. Pero cuando vos ves que vos descacharrás y te muestran que hay una pelopincho ahí y toda... Es un temón. Bueno, pero espera, el tema es que descacharrar, por lo menos a mí me interesa siempre cambiar esa narrativa. Porque la narrativa de descacharrar, no sé, yo acá en Argentina, en Villa Crepo, pues no se usa descacharrar. Del barrio de Villa Crespo... Pero es como el término chubascos, ¿viste? Qué lindo de decir. Exacto, queda lindo, pero por lo menos hay poco efectivo. Entonces, yo no tengo ningún cacharro. Lo que tengo son plantas en agua y larvas ahí adentro. Entonces, quienes tenemos balcón, quienes tienen un patio y demás, por ahí no tienen cacharro. Tienen botellas tiradas, por ahí tienen un tacho de pintura en una terraza y a la sombra. ¿Julian? Sí, perdón. Sí, los niños y el dengue. Sí. ¿Qué tipo de relación? ¿Es como con un adulto o es otro tipo de relación? No, es la misma relación. La misma. La misma, la misma. Hay que... Tienen que cuidarse. Hay una estadística que muestra que los más afectados son las personas de entre 20 y 50. Pero no... No, estoy saliendo. Sí, justicia, estamos igual. Seguí cumpliendo, Julián. Seguí cumpliendo. Sí. Estoy ahí. En unos meses ya paso por ahí. Yo también, Julián. Festejemos juntos. Mira, del 74. Claro, del 74. No, con pantalón largo el festejo, ¿eh? ¿De qué día, Julián? Ya hablamos. 26 de junio. Ah, venés, cerquita. 23 de mayo. Bueno, pero está hablando del dengue. Sí, ya sabemos. Dale, Seba, no te distraigas. Bueno, hay otra cosa. Pista crezco y velada. Hay otra cosa que tenemos que hablar. Acá me lo dice mi amigo del Rusito Ribol, ¿sí? Abrazo, Rusito. Bueno, hacemos apellidos graciosos nosotros los viernes, vinculados con el oficio. Adman es hombre hormiga. Claro. Absolutamente. Por eso decía lo del superhéroe. Claro, recién caemos. Somos muy boludos, Julián. No, está bien. Lo que pasa es que en nuestra época era Alto Man. Antes yo era 1, 2, 3. Claro. La hormiga. Excelente. Ahora soy y trato de hacer. Bueno, el Instagram que armé tiene que ver con eso y un poco jugar con el apellido, pero la realidad es que trato de prevenir y que entendamos mejor cómo es la cosa, más allá de saber. Bueno, repelente a full si es que conseguimos y si no lo venden a un millón de dólares, usar repelente. Está difícil. Ahí yo dije, la verdad que el tema repelente, si a vos probás, mientras no te jodas a vos, a un tercero o al medio ambiente, como si lo hace la fumigación, probá la vainilla, probá el vinagre. El limón. Probá el limón, probá el romero, untate en lo que quieras. El tema es que pruebes. En general, los comentarios que me están haciendo en el Instagram es que no me está sirviendo. Vino. Y el repelente sirve. Pero sí te sirve decir, bueno, mirá, si estoy en mi casa y cierro la ventana y trato de que no entren los mosquitos, por lo menos por 20 días más. Eso es un poco la idea. Bien. Julián, ¿y hasta cuándo vamos a seguir con esto? Y es esto, mirá, estamos atravesando, históricamente el pico se da en esta semana, después de Semana Santa y dos, tres semanas más, y después debería bajar porque el frío hace que el mosquito no termine de... Digo, al mosquito le gustan los 22 grados para arriba, más o menos. Lo que pasa es que cada vez... Steam verano el mosquito. ¿Es qué? Steam verano. Steam verano, total. Pero, ¿qué pasa? En el noreste de la Argentina, ese verano se está extendiendo en julio-agosto también. Claro. Ese fue el gran problema que hubo este año. Pará, ¿y se puede evitar que suceda lo mismo el año que viene o no? No, la verdad que no. A ver, esperá, esperá, sí, pero vamos, justo recién charlaba con alguien. Hay un ideal. Si vos decís, este invierno, porque es un poco lo que preguntaba ahí en el Instagram, sé lo que hiciste en el verano, porque todos los huevos que hay ahora de los mosquitos aguantan el invierno. Entonces, si nosotros hiciéramos una recontracampaña masiva de eliminar criadero durante el invierno, durante septiembre, octubre, noviembre, cuando empiezan a aparecer, no van a poder aparecer estos huevos porque los reventamos a cepillazos y a limpiarlos. Y esa es la idea, un poco lo que mi propuesta va a ser mucho, entender que si bien es muy difícil ponerlo en la agenda mediática, por eso yo agradezco el llamado, la verdad que durante junio, julio y agosto es el mejor momento para que nosotros agarremos y limpiemos todos los cacharros, portamacetas, tachos, todo lo que acumula agua. Lo tiremos y lo limpiemos, en los cacharros también, si querés. Bien. Esa es un poco la cosa. Bueno, ¿cómo es tu cuenta de Instagram, Julián? Es Ant-Man contra el dengue. Ant-Man contra el dengue, ahí está. Así como el superhéroe contra el dengue. Perfecto, ahí encontramos información. Sí, todo. Todo, ok. De todo, va, todo lo que tiene que ver con la prevención del dengue. Dale, ahí estamos. Entramos, Ant-Man contra el dengue. Gracias, Julián, un abrazo grande. Un abrazo, gracias a ustedes. Por favor, Julián Ant-Man, especialista en salud, aquí en Volta y Media. Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, 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 yeah. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, 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 yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, 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 yeah. Let's play twister, let's play risk. Yeah, yeah, yeah. I'll see you in heaven if you make the rest. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Andy, are you goofing on elves to your river? Are we losing ties? If you believe, they put a man on the moon, a man on the moon. If you believe, there's nothing up his sleeve, and nothing is cool. Yeah, 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 yeah. Now, Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pond? Yeah, Andy, are you goofing on elves to your river? Are you losing ties? Here's a little edge for the never believer. Yeah, 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 yeah. Here's a little ghost for the offering. Yeah, 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 yeah. Michael Stipe, RBM. Claro que sí, Despiértate Carola ofrece una amplia variedad de tortas, cartas, mini cakes. Tenés Petit Fours que a vos te encantan, por ejemplo. Bueno, podés seguir en arroba Despiértate Carola. Acordate que este año lo dulce es de Despiértate Carola. Gracias. No, de nada. Urbana Play 104.3 En todo el mundo. Urbana Play FM.com ¿Querés colgar un cuadro en tu casa sin martillarte los dedos ni que se rompa la pared? Usá Cuelga Fácil de Pegamil. Pegamil, una familia de soluciones de calidad y al mejor precio. Masmelos. Atención a Petit Mayoristas. Revendedores, cadenas de kioscos, estaciones de servicio, expendedoras, licitaciones públicas. Especialistas en buenos negocios. Masmelos. Líder en golosinas y mucho más. Seguinos en masmelos.com.ar Sucursales en Moreno, Morón y Tuzangó. Corona te invita a vivir un sunset único. El 6 de abril en Ciudad Universitaria. Junto a Jan Blomquist, Sebastián Lecher, Arodes, Pavels y DJ Karen. Vení a disfrutar de un atardecer inolvidable junto a Corona y la mejor música. Comprá tus entradas ingresando en allaccess.com.ar. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. ¿Sentís que tu casa huele a lo mismo de siempre? Probá el limpiador aromatizante Poet, que tiene fragancias intensas y duraderas. Con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Usá Poet en múltiples superficies y dale un toque único a tu casa. Con Poet, sentí tu casa. Lea atentamente el rótulo. Mantenga fuera del alcance de los niños y mascotas. Podés estar tranquilo. Cuando la suerte no está de tu lado, está Integrity Seguros. Contacta a tu productor de seguros o ingresa en integrityseguros.com.ar. Y protege lo que más valorás. Integrity Seguros. Todos los días en Olvidate de Todo, Renault Quid E-Tech 100% Eléctrico nos presenta una nueva oportunidad para planear tu escapada. Renault Quid 100% Eléctrico. La revolución eléctrica está en las calles. Urbana Play Fun y Corona te invitan a vivir un sunset único. Corona Sunset Sessions. 6 de abril en Ciudad Universitaria. Un atardecer inolvidable. Junto a Corona, la mejor música y un increíble line-up. Jan Blomquist, Sebastián Lecher, Arodes. Escuchá y mira la radio. Seguí a Urbana Play FM en Instagram. Y entérate cómo participar por acceso con traslado exclusivo. Para disfrutar de un atardecer inolvidable junto a Corona y la mejor música. Corona Sunset Sessions. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Corona. Follow the Sunset. Damas y caballeros, les informamos que llegó la nueva promo de YPF Serviclub, Viajá como un Campeón. Ahora, con sus compras desde la app YPF, participan por viajes a Estados Unidos. Junto a una acompañante para alentar a la selección. Más compras, más chances o más. Una verdadera promo de alto vuelo. YPF Serviclub, me sirve. Promoción, Viajá como un Campeón. Ver bases y condiciones en www.serviclub.com.ar Urbana Play 104.3. Urbana Play FM.com. Brumby, 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 brumby. Somos la radio que ves. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Esta mesa está bien? Perfecta, muchas gracias. ¿Te puedo pedir la carta? Sí, me podés pedir la carta porque es un derecho que tenés vos como clienta al haber elegido este restaurante. Y yo, como mozo, no te digo que estoy obligado, pero sí, estoy comprometido con la situación. Y mi trabajo forma parte de eso. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Corto. ¿Corto? No, no, es Corto. José. Es así de corto mi nombre. Entonces, digo... ¿Cómo estás, José? ¿Bien? ¿Cómo estoy? Pasé un momento difícil el año pasado con mi pareja. Por suerte lo pudimos sacar adelante. Así que estamos mucho mejor ahora. Los chicos también, no es fácil, hoy por hoy, criar, no con todos los estímulos, con todo lo que pasa en la calle, pero por suerte estamos bien. Gracias por preguntar. No, no, por favor. Era más... Viste que a veces uno pregunta un cómo estás, como una respuesta automática, pero está bien lo que me decís vos. Sí, por suerte hay gente como vos que se detiene a escuchar y a profundizar. Trabajás en feriado, aparte. Si no estamos en... En polos opuestos. No, no, estamos como en un terreno superficial y nunca profundizamos y nunca sabemos exactamente cómo está el otro. Y te tocó trabajar en feriado. Me tocó, también lo elegí, el jefe, el señor Sant'Angelo, nos dio para elegir y yo dije sí. No solo porque me van a pagar el doble, sino porque el señor Sant'Angelo siempre fue tan generoso con nosotros que dije, hay que apoyarlo en este feriado y aquí estoy, para servirte. Muchísimas gracias. Yo conocí a Sant'Angelo, me acuerdo, un verano en Claromecó. Yo vendía pirulines. Y venía con... ¡Alo, pirulén! ¡Alo, pirulén! Y pasa un señor. Y nos ponemos a... Era Sant'Angelo. Era Sant'Angelo, perfecto. Trillizos tiene. Dos, digamos, dos... Dos trillizos. Dos pares de trillizos. No son pares. Entendés lo que quise decir. Tiene seis hijos. Seis hijos, perfecto. En total, en dos tandas de trillizos. ¿Te puedo pedir la carta? Claro que me la podés pedir porque hay democracia. Sí, buenísimo. ¿Y mientras haya democracia? Podemos pedir cartas. Sí. Ahora yo voy a ir a buscar y te voy a traer la carta. Sí, dale. O te digo el plato del día. No, porque me voy a tener que ir, así que sí, prefiero... Igual ya cerramos nosotros, ¿eh? Ya hoy por hoy ya... ¿Hoy por hoy qué? Hoy ya no atendemos, ya está. ¿Y por qué me estás hablando? Porque me parece respetuoso hablarte. Porque vos entraste... Pero no me podés traer un cortado en jarrito, aunque sea una pepa. No servimos ni drogas ni cortados en jarrito. Una cookie. No sé de qué me estás hablando. Una galletita con membrillo arriba. No vendemos galletitas con membrillo arriba. ¿Qué me podés traer? Nada, estamos cerrando. Andá la puta que te pongo. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 de cabina brinda mayor sensación de descanso y menos jet lag en europa tú decides 19 minutos para las 8 de la noche en la república argentina en vivo e indirecto en este feriado primero de abril y semana perfecta jirafa en la semana perfecta porque el lunes 1 martes 2 miércoles 3 la verdad que para mi obsesión esto es una fiesta es sublime una verdadera fiesta muy contento a disfrutar por eso a disfrutar todo lo que se pueda bueno tu river llegó a venezuela sí lo esperaron muchos hinchas muchos le hicieron caravana supongo argentinos que vienen allá y también venezolanos porque seguramente bien y mañana bajó a river contra el táchira contra el táchira ahí los de mi generación se van a acordar un partido en los 80 jugó independiente contra el táchira de venezuela sí y un arquero llamado frankovic que atajaba para el táchira hizo un gol sacando desde el arco no te puedo creer sacó picó y entró bueno no se acuerda nadie me acuerdo yo nada pero bueno para estar contenta la familia después vamos a hablar con choroní porque ahí nos enfrentamos por supuesto si pudieras irías mañana que si pudiera algo voy a tener que faltar preferiría sí estar en sí verlo irías a la cancha muy bien no te tocó ver a river en otro estadio que no sea el monumental exacto bueno es una cuestión de generación ya te va a pasar ya me va a pasar no pasa nada igual con el monumental me encanta bien y por otro lado confirmó que boca va a pesar de del choque de la tragedia que hubo hoy en el viaje a potosí con más cuidado si boca va a ir por ahí también así que nada empieza por copas sudamericana empiezan a jugarse las copas internacionales suplentes van van suplentes de boca este año atlanta no juega la libertadores a donde quien te gustaría enfrentar de los dos rivales como tiene la sudamericana libertadores hay que copa y somos más de libertadores son más libertadores más libertadores ok así que cómo le jugarían a táchira ustedes cómo hay que jugarle cómo a ver cómo para cómo para ese el equipo en venezuela o acá en venezuela en venezuela te para un 442 y acá un 4 que se va este fin de xxl es como la de morón ayer o no 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 contesta el escuro por favor por favor estamos terminando el programa yo estoy tranquilo yo estoy tranquilo que se va este fin de xxl es como la de morón ayer o no no es que eso es lo que no justo lo que te estoy diciendo que no es con altura es elevando la barra tranquilo jirafa elevando la barra tranquilo no pero la gente está muy agresiva la gente está agresiva pero no le tenés que dar oxígeno al fuego hay que darle agua se va a la peli vimos que le entraron dos pero pero vos ayer le ganaste porque te entraron tres aguante morón y sabés cuánto le entró a tu vieja te puedo contar si querés no no la gente muy agresiva una figura muy agresiva vos estás escalando cada vez más agresiva no agresiva bueno preguntan por qué no hubo fútbol o muerte hoy si lo contamos lo cuento yo ninguno de los dos me parece me parece que ninguno de los dos pero no hubo fútbol o muerte en el día de hoy no si vino nacho girón sí y hemos hablado con un epidemiólogo eso epidemiólogo no sé qué dijo que confundo el término de cacharrar porque nosotros no tenemos cacharros no tenemos torta de jamón no tenemos un montón de otras cosas que nos deja la tele no tenemos florerito que decís ah voy a dejar este jazmín hace dos semanas en el agua no porque ahí hay la herbita de dengue entonces qué nos dijo tenemos que tirar el agua de las cosas que están en la casa qué difícil eh qué difícil qué difícil no conocés a alguien que vende repelinte baratito 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 no conozco bueno dijimos que cumple años Tinelli lo homenajeamos con Felipe Boeto sí que se metió un alfajor dos dos alfajores temimos por su vida pensé lo peor yo también pensé lo peor aparte cómo hacés para ayudarlo si él anuló absolutamente cualquier pasada de aire con dos alfajores lo peor lo tenés que poner así de las patitas eh sí con suerte con muchísima suerte eh cumpliré años pero no lo va a hacer porque falleció el año pasado lamentablemente Milan Kundera sí eh un gran escritor que lo leí tuve la suerte de leerlo y lo recomiendo fervorosamente falleció el año pasado el 11 de julio del 23 no me acordaba yo tampoco tuve que googlear a ver si había muerto mira todo lo que hizo el tipo y ni te acordás que se murió y además que fue importante mi vida pero bueno la muerte por algo el cerebro las muertes las un poco las borro yo no las borro yo no me acuerdo de ninguna muerte qué injusto porque me llevo a morir mañana y no 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 me voy a acordar voy a decir voy a lo de seba no pero si seba que seba que voy a decir bien y cumpleaños el gran richard coleman que le mandamos un abrazo a richard músico argentino gran guitarrista gran cantante bien que tuvo fricción tuvo los siete del finish y ahora está como solista así que gran abrazo a richard bien las efemérides sebu bueno tenemos una tanda más y después nos vamos bueno adelante señor director urbana play 104 3 urbana play fm puntocom somos la radio que ves en todo el mundo urbana play fan y corona te invitan a vivir un sunset único corona sunset sessions 6 de abril en ciudad universitaria un atardecer inolvidable junto a corona la mejor música y un increíble line up y am blomquist sebastian leyer a rodes escucha y mira la radio seguía urbana play fm en instagram y entérate cómo participar por acceso con traslado exclusivo para disfrutar de un atardecer inolvidable junto a corona y la mejor música corona sunset sessions urbana play 104 3 radio oficial corona follow the sunset a tus zapatillas más cómodas se les despegó la suela usa el repara calzado de pegamil pegamil una familia de soluciones de calidad y al mejor precio lo escuchaste en la radio lo viste en la radio urbana play 104 3 quiero pedir un aplauso para ricardo canales historias de ídolos derrotados políticos sin escrúpulos y artistas perdidos una etapa muy linda a emi le gustó mucho la foto de etapa me pareció llamativa te pregunté si le habías elegido vos la elegiste vos me ofrecieron dos opciones y elegí esta la podés describir vos es una mujer hay un whisky ahí atrás está en una navarra vos fíjate que es una mujer que tiene guantes hasta la mitad del antebrazo si es una fe fatal de los 60 de los 50 sí 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 esa es la es un poco la idea y vos no sabes si está sufriendo si está gozando si está apasionando lo que pasa a mí normalmente de eso se trata el libro también todo pasa matías martín climente cancela emilce pizarro y juan ferrari lunes a viernes 13 a 17 urbana play 104 3 urbana play fm punto com somos la radio que ves en todo el mundo turismo city paga menos por viajar urbana play 104 3 app oficial en android y ios ya todos sabemos que bc es bajas pero déjame decirte que bc también es un estilo de vida porque si arrancas el día con bc es buen comienzo buena compañía y buena canción eh bc que lo bueno sea costumbre corona te invita a vivir un sunset único el 6 de abril en ciudad universitaria junto a john blumquist sebastian leger arodes pavels y dj karen venía a disfrutar de un atardecer inolvidable junto a corona y la mejor música compra tus entradas ingresando en allaccess.com.ar beber con moderación prohibida la venta a menores de 18 años te gusta disfrutar de tu ropa por más tiempo y seguir viendo la impecable con ayudín ropa llevas el experto quitamanchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva llevas mucho más cuando elegís ayudín ropa llevas el quitamanchas número uno de argentina lea atentamente el rótulo vas en equi retail index lavandinas abril dos mil veintitrés urbana play ciento cuatro tres urbana play fm punto com somos la radio que ves quemarás el dolor en el fuego más sagrado de hoy y buscarás el amor en un rastro ciego de lo que ya no sos y quemarás el rencor en el fuego de un infierno precor y buscarás esa voz que te recuerde para siempre y el sol y eso es así ya lo verás hay gente arraigada solo asume escandal en la desazón de no adueñarse del sol perdieron las alas de la fraternidad pájaro enfermo pájaro enfermo sueña que vuela dormido buscando en la desazón buscando en el cielo sentido de no adueñarse del sol de no adueñarse del sol de no adueñarse del sol 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 perdido en el serotismo El record, en el fuego de un infierno precoz Y buscarás, esa voz, que te recuerde para siempre que somos Quemarás vos y el Indio Solari a las 8 menos 5 de la noche en la República Argentina Arrancamos antes la transición porque los extrañamos y los necesitamos A Diego Poggi y a Anaís Castro, este es el aplauso para ellos Buenas, gracias por venir ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Chévere, muy bien Chévere, que esto es esta vaina Descansada, la verdad ¿Cómo nos trataste este feriado largo, largo, largo? Vamos a destacarle una vez más algo Que para la gente que está muy cansada es extraordinario, lo celebramos por ellos Pero La gente que cobra doble salario, lo celebramos por ellos Pero La gente que tiene algún comercio y el feriado le viene bien, lo celebramos por ellos Y después estamos los activos, los que nos gusta la vida de verdad Claro A mí, dame bocina, dame el trance Claro Dame la vida en serio Que qué aburrida la calle, sola Eso, que esto es esta vaina ¿Qué es esto? No puede ser Va a quedar de la semanita de tres días Muy aburrido Hasta el lunes que viene no hay vida real Claro Es verdad, es verdad Hasta la semana que viene Lo bueno es que es primero y es lunes Uf, Choloni, no sabés Eso es lo bueno Mañana, martes 2 ¿Verdad? Es perfecto Es perfecto Se le ilumina la cara Serían 4 semanas Todo Sería espectacular Increíble Espectacular Chicos, no sé si está bien A hablar de precios Me pegué una escapada Fui a ver a una amiga a Chile Ajá Más barato todo, ¿no? Puff Sí, de hecho está yendo Llegó enloquecido Ahora nos... Yo le quiero explicar algo a Choloni Que explícamelo Que si creciste en Argentina La vida es así Hay momentos donde ir a Brasil es baratísimo Ahora no Momentos donde es carísimo De repente Chile vuelve a ser barato Uruguay no Pero digo que es tres veces más barato Mirá, ¿en qué? ¿En ropa? En todo En ropa somos muy caros siempre ¿El panchito con palta? En todo ¿Comida? ¿Panchito con palta? En todo El combustible es un poco caro para ellos Bien Y el alquiler Pero todo lo demás Hospedaje para nosotros Pasar dos días ahí En un hotel Muy barato Mirá Estoy diciendo que es hasta dos o tres veces más barato que acá Hay que ir Todo Pero ya Y hay que ir Que es una casa de diseño De muebles para la casa Y un montón de cosas Mesas por 5 mil pesos 7 mil pesos Y yo sufriendo acá Remodelando un departamento Nada, ¿verdad? Cosas que capaz a cada uno se las encuentra Que también entendemos por qué Las cosas salen así acá en nuestro país No obviamente defendiendo lo nuestro Sí, claro Muchas cosas que hay que pagar Pero Pero bueno, nada Baratísimo Efectacular Zapatillas por 20 mil pesos ¿Cómo volviste en el avión con tanta cosa? No, me volví sin nada Muy bien Sin nada Un abrazo a mi nación No, me volví sin nada Pará Fui a ver, fui a ver Fui a visitar a mi Está bien, está bien ¿Cuánto tiempo estuviste? Tres días, cuatro días ¿Está bueno en Santiago? Sí, está bueno Escuchan ¿En Santiago de Chile? Me crucé con fans internacionales ¿Ah, sí? Porque vengan hermanos Uno que escuchaba Urbana Play Muy bien Me encanta Sí, sí, sí Me encanta, me encanta Muy bien Escuchaba la radio todo el día ¿De qué te ríes? No, de nada ¿De qué te ríes? Nada ¿Qué te pasó? ¿Te acordé algo? ¿De qué te acordás? ¿De qué te acordás? ¿De qué te acordás? Una situación Contá el chileno que te bajaba Dale Hola Te lo hubiera contado Si me bajé el chileno Te lo hubiera contado Sí, obvio Nos contamos casi todo Hoy le decíamos a Burrati Que hay que tener intimidad Hay cosas que le contás a los amigos Cosas que le contás a la pareja Hay cosas que no le contás a nadie Hay cosas que no le contás a nadie En una época decíamos Que cada uno tenía un secretazo ¿Te acordás? Cada uno tenía un secretazo Consigo mismo Más de uno Uno o dos A medida que vas creciendo más Mirá Choroní se ríe Porque tiene un secretazo Tamaño Y después A la pareja no hay que contarle todo ¿Y la tiene? Tenemos uno Yo creo que te lo conté Ya tienen Tenemos un secreto Nosotros Tenemos un secreto No, pero decíamos un secreto Que no le contaste a nadie No, a nadie, no Lo que pasa es que es un secreto Que tenemos los dos Que no se lo contamos a nadie Ok, sobre una persona No, sobre un secreto Empezaban a contar cosas, ¿no? Sí No, no Si a Choroní le apretás un poquito Caes Soy muy mala ¿Sabes? Que soy muy mala Conta el tuyo No, digo mentiras Porque no puedo Te pones colorada Te pones colorada Es como el sol de Choroní Se pone Claro Bien tarada No, no digas eso de vos Choroní No, no Mirá como se quedaron No, nosotros tenemos Un par de secretazos Sobre todo de otras personas Ah, lindo, lindo Presenciaron cosas De otras personas ¿Una de Pablo? De Pablo Estoy sentado en la silla de Pablo Sí Sentís una vibra especial Sí, sí Pero después, no Hay cosas que uno No las comparte con nadie Está bien Está bien, hay cosas Sí Oye, Jen Ratti decía No, a la pareja todo No ¿Cómo le vas a contar todo? Es un montón Aparte, no quiere Dale paz al otro, además La pareja No quiere Dale paz al otro No hables más No hables más No quieres a ver todo Agu decía Mensajes cada media hora mandarse No Es un montón Ni yo Ni yo Ni yo Una a la mañana Una a la noche Una a la tarde No, para mí cuando hay chismes Nosotros somos re chismosos entre los dos Sí, se mandan cositas Tengo un chisme Bien O sea, puede estar en una reunión Y yo le escribo Tengo un chisme Y el hombre va para el baño Ay, claro Entera a ser chisme Sí, el hombre va para el baño Somos chismosos El ser humano es chismoso Es lindo enterarse de cosas El otro día discutíamos eso Y yo decía que para mí Los hombres son igual de chismosos Que las mujeres Solo que chismean con sus parejas No chismean con los amigos Más o menos Este chismea Más o menos Sí Lo que sí Yo conozco chisme Lo que tenemos menos es de contar De contar largo Eso, yo te tiro el título nada más Che, ¿viste quién se separó? Tal Claro Ustedes entran al detalle Pero a ti te gusta O sea, a ti te gusta enterarte del detalle Capaz no contarlo Pero te re interesa enterarte Yo prefiero el título Cómo finaliza Y después No, pero eso es por ansioso Empiezo a hacer preguntas Eso es por ansioso Eso es por ansioso Exacto Eso es por ansioso nada más Porque si no te gustaría Desmenuzar el chisme ¿Qué les gusta enterarse? De todo Pero algún rubro en particular ¿Quién con quién? ¿Quién con quién? ¿Quién se baja a quién? Peleas 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 Las peleas son interesantes De fin de semana Peleas con suegras Fuimos con cuatro amigos Allí de viaje Volvimos todos peleados ¿Por qué? Todos peleados volvimos ¿Por qué? No lo sé Somos amigos de Jardín Volvimos todos peleados Pelea entre dos Al principio A la tarde se sumó otro Me fui a dormir Y hoy estaban todos peleados Bueno Me peleó yo también Con alguien Me tengo que pelear Bueno hoy vamos a hablar Hoy vamos a hablar En el programa De amigos de toda la vida Y amigos nuevos O sea ¿Cuál es esa diferencia Que tenemos ya Cuando de grande Haces un muy buen amigo? Y El amigo grande Lo elegiste ¡Claro! El de chiquitos te tocó Y el tiempo dice Si lo elegiste o no Y a veces lo sigues eligiendo Por historia Por contexto Pero capaz si lo conocieras hoy No lo elegirías Igual Es lindo Así con todo ¿No? Es lindo tópico Julieta hoy me dijo Hoy llegué y me dijo Enano si te conociera hoy El programa lo hago Ni en pedo Lo hago un momento Así me dijo Talla baja me dijo Mentira No te dije ¿Está Agustina testigo? Tremendo ¿Me sorprendieron todos? Tremendo Así a mí Yo soy muy dolido No te sé bien Jamás Sí Pero es verdad Cholonia Ya Pablo no vino hoy Porque no soporta Que nos peleemos Dijo basta Estoy harto de esto ¿Cómo se toma días este? Sí Es una joda Días Colodrero le dicen Sí es una joda Es una calle Bueno Yo viví en Días Colodrero ¿En serio? Te lo juro Con Pepe Trueno Viví en esa calle De donde me acabo de mudar La última casa ¿Pero entendés lo que acaba de pasar? Era Días Colodrero 26, 18 Pero podía haber dicho No de la dirección Pero acá no vivo ahí Podía haber dicho 33 orientales Y me decían Me bajé de 33 No Bueno porque Cholonia Siempre te aporta la transición Y le doy claro Mamma mía ¿En qué calle vive en Venezuela? Ah no Mamma mía vive acá Mamma mía vive en Superí Ah mirá que bien En la calle Superí Qué grande Mamma mía ¿Querés que le invitamos a tu cumple? Me encantaría Mamma mía Mamma mía es una capa total Qué capa Bueno Chicos Tranquilo el programa hoy Sí Relajado Tranquilísimo ¿Maya vienen los dos? Sí Muy bien Genese hoy Genese Hachada a razón del huevo de pascuas gigante que consumió Todos los años Todos los años la misma historia Es incorregible Hasta el próximo programa Vuelta y media Urbana Urbanaplayfm.com Youtube Spotify Reviví los mejores momentos de Urbanaplay 104.3 Somos la radio que ves En todo el mundo La radio me sorprendió Voy taraneando su voz Hoy quiero desconectar y encontrarla en el dial Alta fidelidad Sin tu cabeza va a mil Busquemos sobrevivir Vibrando la sensación de este pulso canción que fue escrita aquí Si este mundo alocado no te deja escapar Hoy olvídate de todo en medio de la ciudad Soy tu parlante, un tanto delirante La noche se hizo arte cambiándote la piel Soy tu parlante, terapia delirante Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué Hoy olvidaste de todo Olvídate Hoy olvidaste de todo Ven un don a mí Olvídate de todo Olvídate ¿Qué tal amigos? Es primero de abril Acá estamos en Urbanaplay Estamos en el 104.3 Uy Hola Ana y Catro Hola Diego Poggi ¿Cómo estás mi amor? Bienvenidos Olvídate de todo Te extrañé bebé Yo también Es verdad Desde jueves que no nos vemos Claro Desde el jueves no nos vemos Desde el miércoles porque yo me fui y obvio ¿Qué hace una semana? Por eso es que sentía que te extrañaba ya Me sentabas en la vida Bueno, feliz feriado para todos Acá estábamos en este primero de abril En Urbanaplay En este lunes Inicio de mes En este lunes, inicio de mes Hay mucha gente que se quedó en sus casas Y que pasó todo el fin de semana Viendo las historias de sus amigos repetidamente Haciendo asados en lugares espectaculares No, tremendo Todo mal Yo siempre digo lo mismo Insisto que para mí hay que silenciar O bloquear a la gente que está de vacaciones Cuando uno no puede irse de vacaciones Tenés que silenciar ¿Sabes qué? Bloquealos Che, estamos en vivo Son las 9 de la tarde ¿Las 9? ¿Qué 9? 48 minutos No, porque Para hacerle creer a la gente ¿Quién está grabando? Estamos grabando No, en serio No, 8 de la noche con 5 minutitos Y como siempre No, obviamente no vamos a A faltar a nuestro compromiso Con ¿Qué te quieres olvidar hoy? Te vamos a ayudar a que te despejes la cabeza A que sueltes eso que te preocupa ¿De qué te quieres olvidar? ¿De qué te quieres olvidar hoy? ¿De la pelea con los amigos? Yo me quiero olvidar Sí, volvimos Todos peleados con mis amigos Malísimo Los quiero mucho Natalia Melisa Laurita Que es la que vive en Chile ¿Qué me falta? Néstor Amigos de Jardín de Infantes Te diría Algunos se han sumado después Todo iba bien Hasta que de repente Pelea Empezamos a pelear Por pavadas ¿Sabes cuál es mi veredicto? ¿Cuál es tu veredicto? Que las cosas hay que decírselas En la cara En el momento Estoy de acuerdo contigo No dejarlas pasar Y no hacer el pocito acumulado La bola de nieve Que va cayendo Y que de repente Se lleva todo puesto No, no De una Me molestó Que me movieras esto así Epa, no me lo muevas así Y claro Perdón Ah, me lo dijo en el momento Claro No, me lo bajé Esta cuestión Perdón Perdón Yo de qué me quiero olvidar De qué me quiero olvidar De que me instalaron Las luces mal del baño De la casa Porque seguimos en este proceso ¿Y cómo es eso? ¿Que prendes una luz Y se te prende otra parte De la casa? ¿Viste la expectativa realidad? Sí Sí Queríamos luces LED En todo el borde del baño Sí Y bueno Queríamos unas luces LED Que se vieran delicadas Que estén escondidas Todo lo demás No salió Es un arbolito de Navidad ¿Quedó raro? Es un arbolito de Navidad, amigo Oh Así que hay que quitarlas otra vez Y volverlas a poner Así que bueno En esas estamos con el departamento Me quiero olvidar Cosas que pasan, ¿eh? Estamos en vivo Estamos en Urbana Play Estamos en el 104.3 Urbana Play FM En todo el mundo 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8 Y 11, 6, 8, 6, 1, 104, 3 ¿De qué te querés olvidar? Pará ¿Puedo manquear algo al aire? Sí Estamos en feriado Los feriados son espectaculares en la radio Porque no hay jefes No hay jefes No hay jefes O están pero nosotros no los vemos Y ya